¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez es con un aviso y algo sobre pollos juego multijugador Primero, los avisos es que no puedo sobrevivir las reacciones Ayer me di cuenta porque estaba a punto de hacer una video reacción Ya había iniciado, pero YouTube no me funciona O sea, no puedo ver videos en YouTube Ni los puedo descargar con SnapTube Que es la aplicación que tengo para descargar los videos No, no me funciona gente No sé por qué Entonces yo voy a checar a ver qué puedo hacer Otra cosa es que también este aviso lo dije en Instagram Si no me siguen, vayan a seguirme Es importante que me sigan porque ahí también voy a estar dando avisos Y cosas exclusivas solos ahí Entonces, si necesito que me sigan ahí Si no tienes Instagram, pues no hay problema Pues ya no hay problema Pero los que sí tienen Instagram, vayan a seguirme Aquí les dejo el link debajo en la descripción Y antes que nada Gracias gente Ya somos 140 suscriptores 141 suscriptores gente Muchas gracias Agradezco el apoyo que está teniendo el canal A pesar de que ahorita estoy teniendo estos problemas Yo ya voy a ir viendo qué voy a hacer Por lo menos no estoy dejando tan, tan Al 100% abandonado el canal Porque puedo grabar estos videos así Ya si de actualizaciones de Vikerace o de este juego Ya ellos ya se lo están informando y los vamos a probar Y en este caso les quiero enseñar algo Porque ya tengo para la tienda O sea, ya tengo para comprar ya lo último que me falta de la tienda Y les quiero enseñar la actualización que hubo recientemente Entonces, bueno gente Ahora sí, vamos con el gameplay Bueno gente, ya estamos aquí Como pueden ver Tengo 25 mil pavos Ya para lo último que me falta comprar Pero antes estuve No les miento Horas Como 6, más de 6 horas estuve jugando Estuve jugando muchísimo tiempo Porque quería juntar Quería ganar la copa Esta copa La copa difícil Con 16 puntos Pero no pude Acá les estaré dejando en la pantalla El screenshot que tomé Pude ganar por lo menos Con la segunda mejor puntuación Con 15 puntos Gente Es lo mejor que pude hacer Estuve horas, se lo juro Horas Ayer me Me desvelé un poco Para intentar jugar Y tomar el screenshot Pero al final no pude Hice lo mejor que pude gente Pero bueno Vamos a la Vamos a la tienda Un momento gente Volvemos en un pequeño corte Bueno gente Vamos aquí a la tienda Como pueden ver Oficialmente Ya tengo El Pollos de barril Y justo Para la ocasión Porque en la En la actualización El azul va a usar la gorra El verde va a usar El de robot Y nada más Y el unicornio Perfecto Eh Como Justo en la ocasión Porque Espérame un tantito gente Voy a hacer un corte Y regresamos Bien gente Porque en la actualización Agregaron más pistas Para pollos Pero antes Primero les quiero enseñar Eh Los tres juegos Que solo están Para dos, tres, cuatro jugadores Vamos a jugar Primero Primero este Con dos jugadores Este se trata De que acá dice Shopte Time at Diecisiete segundos Y le tengo que calcular Diecisiete segundos gente Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diecis Ocho Dos Uy me pasé Bueno ahí Como pueden ver ahí Le tienen que calcular Gente A la Al Al ¿Cómo se dice? Al 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 puntaje a este Por ejemplo Acá dice Siete Siete Con cincuenta segundos Pues a eso Le tienes que calcular Y ese es el primero gente El segundo Es este El de la rana Que aquí Lo que tienes que hacer Es Acá le tengo que calcular Aquí está la rana Y le tengo que calcular Lo suficiente Como para que Llegué Setenta y cinco puntos ¿Ok? Casi Y así Mi contrincante Gente Uy Casi Ok Cincuenta puntos Luego va otra ronda Pero este es diferente ¿Vienen? Uy No la tiene Bien Veinticinco Uy Empatamos Ok Y bueno gente Este es el Penúltimo juego Nuevo que metieron Y luego está este Que este es un memorama No sé Este es un memorama Primero va azul Y bueno gente Pues aquí no hay mucho Eso es solo un memorama Y Como pueden ver Acá está Pollos Dos jugadores Ve Estos tres de aquí Son nuevos Este es el de El de Cosma El que vino siempre En el torneo Cuando jugué Los capítulos Ese es el mismo Es este O sea Es el del torneo Como pueden ver Como pueden ver Es el del torneo Gente Pero Pero estos dos Si son Mierda Bueno Este Se trata Gente Te va a bajar Volumen Gente Bien Como pueden ver Este se trata De que Tienes que elegir un camino Dependiendo de Te puede salir El alien O O los pinchos Como pueden ver Gente O sea Es dependiendo De la suerte Que tengas Ya el último Que han agregado Que es Este Todos los demás Ya estaban Este pues Una pista normal Perfecto Yo estoy Controlando A la vez A los dos Medio Bueno Esa es la pista Como pueden ver Y ya Eso es todo Lo que han metido Eso es todo No han metido Nada más Para cuatro jugadores Pues no hay nada Como pueden ver Bueno si hay nuevos Pero pues O sea Me refiero a que No son los mismos Y eso es todo Gente Si Concha Y pues eso es todo Gente Como pueden ver Ya Estuve practicando Y bien Gente Ya tienen Aquí en video Que ya tengo La tienda Completa Gente Aquí ya está En video Y bueno Gente Pues ahora si Vamos Con la despedida Y bueno Y bueno gente Estamos aquí Espero que les haya gustado Como ven Ya tengo toda la tienda Ya está en video En este video Que se nos muestra Que ya tengo toda la tienda Pero como pueden ver Aquí en la En la pantalla Ahí dice que van a estar Constantemente Actualizando la tienda Y van a haber Más actualizaciones Entonces Pues yo Ya nos Ya lo vamos a estar Viendo aquí En el canal Bueno gente Soy Guille Bross Del futuro Nada más Para decir Es que No encontré No Ya nos lo dice Ahí En playstore Ahí en detalles Lo decía Pero ya nos lo dice Decía que Se iba a actualizar La tienda Constantemente Pero ya nos lo dice Y bueno gente Nos vemos Hasta el lunes Gente Bye Bueno gente También Síganme en mi Instagram Porque es muy importante Ahí voy a estar dando avisos Es donde más Ya voy a estar Más activo Ahí ya les voy a avisar Que va a pasar Si me voy a comprar Un celular nuevo O lo que sea Gente Ahí les voy a estar avisando Así que aquí abajo En la descripción Van a encontrar Mi Instagram Vayan a seguirme Porque es muy importante Para mí Si no tienen Instagram Pues ya No hay problema Y bueno gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para los 150 suscriptores Una nueva meta Que espero Que lleguemos En esta semana Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau